Último bloque amigos de Desayunos Informales, vamos a hablarles en esta parte final de nuestro programa sobre un tema muy importante que tiene que ver con un nuevo reconocimiento de científicos uruguayos, Leo. Sí, porque la revista británica Nature destacó el trabajo de una científica uruguaya, María Eugenia Francia, que es la responsable del Laboratorio de Biología de Apicomplejos del Instituto Pasteur. Los apicomplejos son unos parásitos que, entre otras cosas supongo, o quizás solo eso, provocan la toxoplasmosis, una infección que afecta tanto a los seres humanos como al ganado y que se transmite a través de los gatos. Este reconocimiento no es el primero que recibe esta científica y tampoco es el primero que reciben los científicos uruguayos en estos últimos tiempos. Para hablar de lo que significa esta distinción y de su trabajo, nos acompaña María Eugenia Francia, la distinguida por la revista. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Bienvenida. Felicitaciones. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es el Laboratorio de Apicomplejos del Instituto Pasteur? Sí, el nombre asusta un poco. En realidad es un laboratorio que está enfocado en el estudio de un grupo muy amplio de organismos, que se llaman los apicomplejos. Son todos parásitos. Muchos son parásitos humanos y muchos otros son parásitos animales, de animales de producción, por ejemplo. Está el parásito que causa la toxoplasmosis y también hay parásitos dentro de ese grupo, como por ejemplo el que causa la malaria, el que causa la neosporosis bovina, que también es una enfermedad muy prevalente en las vacas en Uruguay, entre otros. Y bueno, nosotros nos enfocamos en el estudio de este grupo de organismos y estamos particularmente enfocados en el estudio de la toxoplasmosis. ¿Por qué decidieron poner el foco allí? Bueno, la toxoplasmosis es una enfermedad muy relevante. Esa es la primera razón. En realidad es una enfermedad zoonótica, se conoce. Es una enfermedad que afecta tanto a humanos como a animales. Es una enfermedad muy prevalente. El parásito tiene la capacidad de persistir de manera crónica. Entonces, más o menos un tercio de la población mundial está infectado con este parásito sin saberlo. En Uruguay sabemos que las cifras son un poquito más altas. Más o menos la mitad de la población porta este parásito sin saberlo. Y además es un parásito muy relevante para el sector productivo, porque es el agente infeccioso que causa más abortos en ovejas. Bueno, y en Uruguay también nos preocupa y nos ocupa, digamos, que este parásito causa abortos en seres humanos si la infección se adquiere durante el embarazo. Este, y también puede causar malformaciones en los niños que nacen infectados, este, de madres que se infectan durante el embarazo. ¿Cómo se transmite? Perdón. ¿Cómo se transmite? Porque tú decís que hay mucha gente que es portadora y no sabe. Sí. ¿Cómo se transmite? Bueno, hay varias formas de transmisión en realidad. La forma más famosa es la transmisión por el gato. Es lo que a la gente más o menos le suena de la toxoplasmosis. Pero en realidad, a pesar de que es la más popular y la más conocida, es la forma menos frecuente. El gato transmite, pero para eso tiene que infectarse. O sea que generalmente gatos que no salen de la casa no se infectan, a no ser que vengan de una madre infectada. Y los gatos sí liberan parásitos infectivos durante un periodo de su vida y pueden ser una fuente de infección. Pero la fuente principal de infección para nosotros los seres humanos es el consumo de alimentos contaminados. Ya sea vegetales mal lavados, frutas mal lavadas o carne mal cocida. Principalmente carne mal cocida. Y después, bueno, está también lo que es la transmisión que se conoce como transmisión vertical, que es la transmisión de la madre al feto durante el embarazo. Entonces, bueno, tenemos múltiples maneras de infectarnos. Este es un parásito que es como la definición de este concepto súper popular que existe ahora de una salud. Porque es un parásito que, digamos, afecta a los animales, afecta a los humanos y también está presente en el ambiente, está presente en nuestros alimentos, está presente en las pasturas que consumen los animales de producción. Entonces, bueno, está como por todos lados. Ahora, tú dijiste que, perdón, Nico, que la mitad de los uruguayos tiene el parásito. Muchos sin ningún síntoma. Sí. ¿Cómo nos afecta tenerlo? Más allá de, aparte de lo que dijiste, los embarazos, que es preocupante, ¿hay otros síntomas o manifestaciones de tener el parásito? Sí, en realidad, el parásito nosotros lo adquirimos generalmente por consumo de carne mal cocida, de vegetales mal lavados. O también, a veces puede ser, si hacemos tareas de jardinería en tierra donde los gatos defecan, que esté infectada con el parásito. Esa también es una ruta de infección, digamos, la tierra. Y el parásito, en un primer momento, causa síntomas tipo gripe. Entonces, normalmente es una infección que pasa bastante desapercibida. Pero con el tiempo y el efecto del sistema inmune, el parásito se aloja en el cerebro y en el ojo. Y ahí persiste. Y siempre y cuando la inmunidad esté bien, el parásito se queda quietito, digamos. El problema surge cuando nuestra inmunidad cae por alguna razón. Si nuestra inmunidad se derrumba, ya sea por otra infección, por ejemplo, es muy común que los pacientes de HIV-Sida que no están en tratamiento con antirretrovirales, se les reactive la toxoplasmosis. Y muchos mueren de toxoplasmosis cerebral, si no son tratados a tiempo. Y puede suceder también, por ejemplo, frente a una inmunosupresión, en el caso de un trasplante o un tratamiento de... Si tenemos un cáncer, por ejemplo, algo que afecte nuestro sistema inmune, el parásito se puede reactivar y ahí causa muchos problemas. ¿Y cuáles son las preguntas que guían la investigación que ustedes llevan adelante en el Instituto Paster? Bueno, nosotros... La distinción de la revista Nature en realidad viene a raíz de dos premios internacionales que nos otorgaron el año pasado, que son premios en forma de financiación de dos proyectos puntuales. Y lo que buscamos entender en estos proyectos es principalmente cómo este parásito logra sortear la barrera de la placenta, que es una pregunta que no se entiende. Normalmente la placenta es un filtro que protege al feto y en el caso de este parásito pasa desapercibido, digamos, la placenta no lo ve. Entonces queremos tratar de entender cómo hace el parásito para hacer eso y con qué mecanismos podemos interferir para evitar esta transmisión. Y por otro lado tampoco se entiende mucho qué es lo que pasa dentro de los gatos. Cómo los gatos... ¿Por qué los gatos y no cualquier otro animal logra transmitir? Y eso, bueno, no se entiende porque principalmente trabajar con gatos tiene un montón de cuestiones éticas y son animales que normalmente no se usan para experimentación. Y bueno, nosotros ahora tenemos sistemas in vitro en el laboratorio que nos permiten recrear... Lo estamos haciendo en colaboración con la Unidad de Biología Celular del Instituto Pasteur, que nos permiten recrear en un tubo de ensayo la arquitectura del intestino del gato sin necesitar usar el gato. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender qué sucede en el gato usando estos sistemas que no necesitan utilizar animales para acercarnos un poco a la biología de esos estadios que no se conocen. ¿Qué significa para ustedes el ser reconocidos por la revista Nature? Que es tan prestigiosa que ahora además en medio de la pandemia ha sido mucho más relevante o está más presente que se quiere en el conocimiento público, ¿no? Sí. Para nosotros es tremendo. O sea, para el laboratorio tiene un impacto importantísimo. A mí a partir de esa nota me contactaron un montón de colegas del exterior. Me llovieron currículums de gente que quiere venir a trabajar al laboratorio. O sea, que te da una apertura al mundo, digamos, que de otra manera es muy difícil tener. Pero también me parece que más allá de lo que significa para nosotros, para mi laboratorio en particular, es un signo de que la ciencia uruguaya es valorada en el mundo, digamos. Nature, como ustedes dijeron al principio, yo creo que soy la tercera o cuarta persona que Nature destaca en este último año, todos trabajando en temas no COVID. Así que me parece que es un signo de apoyo a la robustez de la ciencia que hacemos en Uruguay. Y en ese sentido para ustedes, que hay que apuntar ahora desde el ámbito científico, o sea, se habla mucho de la falta de recursos muchas veces, no solo económicos, sino también recursos humanos. ¿Es algo importante que se haya, por ejemplo, aumentado la matrícula para carreras científicas en el último tiempo para ustedes? Sí, es muy buena señal que se haya aumentado la matrícula de la carrera científica, porque creo que lo que faltaba era visualizar qué hacemos los científicos en Uruguay, ¿no? Era que la gente tuviese claro en qué me puedo insertar a trabajar y de qué sirve lo que hacemos. Y eso me parece que durante la pandemia quedó mucho más explícito y fue en definitiva lo que motivó la matriculación. Pero creo que tenemos que trabajar en sostener este sistema científico porque lo que sucede es que los estudiantes cuando terminan tienen muy pocas oportunidades de inserción y terminan yéndose. Muchos terminan emigrando porque no encuentran inserción en Uruguay porque el medio es muy chico y hay muy pocas financiaciones. Es muy competitivo, hay muy pocas becas de posgrado, hay pocos proyectos. Entonces, bueno, lo que nos preocupa a nosotros es la sostenibilidad de la excelencia, la sustentabilidad del sistema científico, digamos. ¿Cuánta gente trabaja en el laboratorio de biología de API Complejos? Bueno, nosotros ahora a raíz de estos proyectos tuvimos como una especie de crecimiento explosivo. Empezamos bastante chiquitos en el 2017, 2017, 2018, perdón. Éramos tres, cuatro conmigo y ahora somos once. Así que somos muchos. Han crecido. Bueno, María Eugenia Francia, científica, directora del Laboratorio de Biología de API Complejos de Suto Paster. Felicitaciones por esta distinción de la revista NH. Muchas gracias. Gracias por venir y felicitaciones. Muchas gracias. Que sigan adelante con todo. Gracias. Que pasen bien. Bueno. Gracias.